A la fecha se han contagiado 1.526 trabajadores de la salud en Baja California Sur, estimó el secretario de salud Víctor George Flores. Señaló que de estos 1.526 casos de personal médico que está infectado, el mayor número lo tienen las áreas de enfermería de todo el sector salud, con un total de 599 contagios. En cuanto al área médica, se han infectado 360, 31 laboristas y 520 corresponden a otras áreas. Estadísticamente, desde el inicio se pronosticaba que este es una profesión de la salud que estaba más en riesgo, más expuesto y estas son las cifras. Para CPS Noticias, Emily Santana.